Tu interior, tal vez son nervios, y al levantar, corriendo fuiste a tu cadena Siguen los nervios, hoy es tu fiesta quinceañera Oh mi chiquilla soñador, por eso estamos todos aquí Hoy en tus ojos se ha reflejado esa fusión de sentimientos Hoy la mujer que en ti dormía, por fin despierta de sus sueños Y la niñez con golondrina, de ti se aleja quinceañera Deseando que seas muy feliz Vive, canta, quinceañera, sueña, baila, quinceañera Que hoy en tus manos, esta el poder de ser feliz Y vive este día Que comience la fiesta, one, two, three Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien Vámonos, un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? Que nadie brinque, que nadie brinque, que nadie brinque Todo el mundo ahora brincando Que nadie brinque, que nadie brinque, que nadie brinque, que nadie brinque, todo el mundo ahora empujando Ahí Cuidado Otra vez Me tiene que abrir por ese pito tuya Está bien el desorden y todo, pero vamos a darle con suave D.E.B.I.A.C. manda Hueso, hielo Ven, no Cool Suave Desorden Pero con orden Todo el mundo a la derecha Ahora nos vamos pa' la izquierda Todo el mundo a la derecha Cool Borrachos Pero con orden Esta fuma me va a matar Ay, ay, ay Esta fuma me va a matar Con tremendas borracheras de mi casa me van a echar Con tremendas borracheras de mi casa me van a echar One, two, three Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? Hasta la vez ¡Cuidado! Estamos hasta la vez Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? Hasta la vez ¡Cuidado! Estamos hasta la vez One, two, three Que nadie brinque Que nadie brinque Que nadie brinque Todo el mundo a la brincando Cuidado Ey, suave Eso es lo malo No, 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 aguanta Que nadie empuje Que nadie empuje Que nadie empuje Todo el mundo ahora empujando Quinceañera 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 Y hoy te quiere ver feliz Quinceañera Con alegría Quinceañera Sonre a la vida Que hoy te quiere ver feliz, quinceañera Que hoy te quiere feliz, quinceañera